La EPS Sabia Salud tiene programadas unas brigadas de tubectomía y vasectomía en el municipio de Sonzón. Esta brigada se une a la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva que se adelanta actualmente en el municipio y para la cual hay un número limitado de 25 cupos. Entonces por favor que se acerquen a la oficina de Sabia ubicada acá en el centro social de la valmanera para que se inscriban. Cuando ya tengamos los 25 cupos pues ya se informa la EPS para que el especialista se desplace hasta acá a realizar las cirugías. Es un tratamiento que lo cubre la EPS, es importante para las personas que ya hayan decidido no tener hijos, eso no tiene límite de edad y que hayan planificado ya que en su vida no van a tener más hijos o que han decidido no tener hijos. De otra parte, la Secretaría de Salud Municipal convoca a la ciudadanía a la Asamblea Ordinaria de Usuarios de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Sonzón para la elección de su representante ante la Junta Directiva. Invito a las personas que ya han participado en las anteriores asambleas, pues nosotros ya les enviamos igual una invitación escrita, pero se pueden acercar otras personas que quieran hacer parte de esta asamblea y de esta liga de usuarios para que pues hayan personas nuevas que también quieran participar. Este es uno de los procesos de participación social que hace la Secretaría de Salud, donde la comunidad sonzoneña tiene un representante ante la Junta, quien nos va a representar a todos los usuarios de la ESE, para que lleve todas las inquietudes, también acompaña todo el proceso de evaluación de los gerentes, la aprobación de presupuestos, pues todo lo que hace la Junta Directiva. Esta asamblea se realizará el día miércoles 12 de septiembre a las 2 de la tarde en el Centro de Convivencia Ciudadana.